Siente plegaria que sangra en mis labios. Están a full, ¿eh? Poetas, poetas, se han venido las chicas. Yo leo un par de más, pero no están apurados, ¿no? Llueve afuera, está fiero. ¿A dónde se van a ir? Malabrigo, San Pedro, Mendoza, Temperley. Gracias por tu onda, Merlo, Tres Arroyos. Qué lindo. Mono. Hay un mensaje para vos, Mono. Mono, con toda mi admiración te doy mi corazón. Te quiere dar el corazón, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué dice? Alfred, te quiero desde los polvorines hasta la luna, ida y vuelta en caracol. Eso es amor. Eso es amor. Ida y vuelta en caracol. Las cosas que escriben, Dios mío, están inspiradas. ¿Bailamos? ¿Tienen ganas? Bueno, ustedes ya saben. Todo aquel que tenga ganas de bailar se puede poner de pie, levantar los brazos, menear la cadera, divertirse en definitiva. Y el que no se puede quedar sentado. Total, no hay ninguna regla que diga que no se puede bailar sentado. Excepto que son todos unos amargados, de pie todo el mundo, porque comienza la fiesta. ¡Suove, suve, suve, suve! ¡Suove, suve, suve, suve! ¡Ava guindad! ¡Suave, suave, suave! No hay tiempo para mentiras Cuando está en juego el cariño Y la verdad alma mía Para seguir mi camino Para seguir mi camino ¿Por qué te enojas conmigo? ¿Será que ya no me quieres? Pues el orgullo es un motivo Por el que voy a perderte Por el que voy a perderte Si es el final debes saber Que yo he perdido más de una vez Que no podrás pelecaer Aún me tropieces con tu bestia Que no hay amor sin padecer Que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no al devolver Tiene otra pena mi corazón Que no hay amor sin padecer Que no hay querer sin condición Que ya te vas, que no al devolver Tiene otra pena mi corazón Que no hay amor sin padecer Que ya te vas, que no al devolver Tiene otra pena mi corazón Que ya te vas, que no al devolver Tiene otra pena mi corazón Que ya te vas, que no al devolver Si te vas, que no al devolver Y aunque tú me has echado en el abandono Y aunque tú has matado mis ilusiones Y en vez de maldecirte tu gusto en colmo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Por la inmensa pena de tu abandono Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas Porque mi llanto Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Y yo con mi vida Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Y aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Y aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Sé que te vas mañana y para ser sincero Voy a pedirte mi alma que no te vayas mejor Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero, yo no quiero sufrir Se va el llano de aroma, solo se queda el cielo Voy a soñar con alas para seguirte el vuelo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi leña y aunque me cueste morir Y dice Bacando voy Bacando voy Bacando voy por la quebrada En harina voy con albahaca Cantando con el viento De un aguacá No te vayas carnaval Quédate otro día más No te apures por sacar De mi corazón La felicidad No te vayas carnaval No me vas a abandonar Que en guitarra por bailar Que una flor en bailarán Te dará su amor Solo el carnaval Carnaval Yo sediente volverás, mas quisiera despertar Y encontrarte aquí por un día más Te caras, por mamá te correrás Y en el cerro si te vas faltará un color Se despintará Bajando voy por la quebrada En harinao y con albahaca Cantando con el viento de un aguacar No te vayas carnaval, que date otro día más No te apures por sacar de mi corazón la felicidad No me vas a abandonar en mi cara por bailar Que una flor en mañana le darás amor Solo en carnaval ¡Ale! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guardo el recuerdo de los besos que ya me supo dar Tampoco sus caderas pude olvidar Parece que nació solo para bailar Corre la salla por sus venas, no hay modo de escapar Andará detrás de su collera donde me llevará Hoy que el amanecer voy a demorar Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar No te he dejado de querer, no te he dejado de adorar Solo lo sabe Dios Negra no me hagas padecer hasta que vuelva el carnaval Dame tu corazón Negra no me hagas padecer hasta que vuelva el carnaval Dame tu corazón Me hagas padecer hasta que vuelva el carnaval Sigue con el meneo, baila la salla sensual 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 Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar Quiero pasar la noche entera bailando salla con mi negra Y ahorita que ha llegado el carnaval me voy a enamorar No te he dejado de querer, no te he dejado de adorar, solo lo sabe Dios Negra no me hagas padecer hasta que vuelva el carnaval, dame tu corazón Negra no me hagas padecer hasta que vuelva el carnaval, dame tu corazón Salla Y como dice Vujo Vujo Me falta algún consejo ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida Del principio hasta el final? Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido No me podía resignar a ser olvidado Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana De vivir Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza La alegría y el amor Vuelvo con la liga de mis sueños A buscar tu sentimiento Ser un río en el desierto Y habitar tu corazón Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza La alegría y el amor Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza Gracias.